buenos días amigos de youtube bienvenidos una vez más a este canal si eres nuevo por aquí por favor suscríbete y comparte este vídeo so chicos hoy vamos a hablar de cómo encontrar la mejor configuración de controles si vas a jugar con cuatro dedos lo primero que vamos a hacer es ir a configuración vamos a ir al modo operativo le vamos a dar a personalizar y esta es la mejor configuración que yo pude encontrar para jugar a cuatro dedos en omega leche como puedes ver aquí en la parte izquierda yo tengo el joystick para caminar y tengo el botón de disparar aquí y ahí recargo y tengo el botón de correr rápido y en la parte derecha tengo lo que sería brincar agacharte las habilidades y la mira aquí en la esquina de la parte derecha abajo tengo lo que sería la mochila y más por aquí en la parte derecha también tengo lo que son las armas porque ahí cuando estoy girando la pantalla si tengo que cambiar puedo cambiarla rápido también aquí tengo los tamaños de los botones todo va a depender de tu estilo de juego y la opacidad para que cuando tú esté jugando tenga más visibilidad yo te recomiendo bajarla también como yo transmito en youtube yo bajo la opacidad para que los espectadores tengan puedan apreciar más el contenido aquí en el medio tengo lo que sería lanzarme y aquí tengo lo que es reanimar a mi compañero como te dije aquí en la parte izquierda tengo lo que sería el joystick aquí disparo porque se me hace bien fácil cuando estoy caminando puedo disparar aquí tengo el de recargar un poquito encima del de disparar porque una vez estoy disparando y tengo que recargar ahí me queda cómodo y aquí arriba tengo el de correr aquí tengo la cajita me queda bien cómoda cuando abre para poder seleccionar la cosa que yo quiero tengo las habilidades la alcanzo muy bien aquí tengo la mira aquí tengo el botón de agacharme y aquí tengo el de brincar el botón de marcar lo tengo aquí en la parte derecha también en la parte de abajo tengo la mochila y aquí tengo las diferentes casillas para las armas porque cuando yo estoy doblando si estoy disparando un enemigo y tengo que recargar es más rápido cambiar de arma que recargar esto ha sido todo por hoy si te gustó el vídeo por favor like comenta y comparte